Música Muchos hermanos nos van, caro van a la iglesia Dicen que con una semana, que no vaya y no se van a perder Yo quiero decirte hermano, que nuestra vida es así Que si la sacas del fuego, estoy seguro perder el calor Es que no dejando, de congregarnos Como algunos, tienen por costumbre Sigo entrenando y exhortándonos Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Vámonos pa' la iglesia, siervos Alabemos al Señor, el Rey de nuestra vida Vamos, dejemos la dureza, dejemos los problemas Vamos, vamos, vamos Música Hay unos hermanos que dicen, en ese saldo y todos los días Porque es una religión, y eso no debe de ser así Otros hermanos que dicen, yo solo me congrego el domingo Porque esa es el día que Dios, ha dejado para adorar Es que no dejando, de congregarse Como algunos, tienen por costumbre Sino entre tanto, y exhortándonos Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Cuando mires que aquel día se acerca ya Vámonos pa' la iglesia hermano Alabemos al Rey